¡Suscríbete! Tenquero, ¿verdad? Le gustaba el nistenco, decía. ¡Meterse en las hornillas! Sí, porque... ¿Y no tenías gato? Tenía gatos, muchos gatos. ¿Y cómo se llamaba tu gato? Creo que no les ponía nombre. Pero no se les ponía nombre. Y una grechecita también se perdió. Y el greche se llamaba... A ver, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Luna. Luna. Ok. Después platicamos de los gatos. Vámonos a cortar los gatos. ¿Te parece? ¡Ámoslo, pues! ¡Vámonos! ¿Te encontraste tú? ¿Cómo se llama esa? Mi amiguita Leirita. ¿Leirita? ¡Predita! ¡Ay, mamita! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¡Adivina Loca Loca! ¿Qué es, hija? Parecieran secos estos elotes, pero no. Lo que pasa es que el hielo los está quemando, los está secando, pero están bien tiernitos. Toma, hija, tus elotes, mira nomás qué chulada. Calidad de elotes. Muestra tus elotitos, qué chulos, hija. ¿Qué te encontraste? Un elotito bebé. A ver, déjame ver. ¿Dónde? Aquí está. De veras. Después lo cortamos cuando esté muy grande, ¿ok? Ajá, muéstraselo a los niños, a ver. Mira, diles qué te encontraste, es un elotito pequeño. Miren, la amiga de mi amiguita Ladybug. Wow, es amarilla. Sí, vamos a buscar a ver si te encuentras otro pequeño de esos, ¿sí? Sí, es amarillo. Mira, aquí está otro, pero ya está más grande. ¿Listo el elotito? Sí. Ok. Ok. Creo que a mi mamá ya ven, han grabado, pero no le dan, ¿sí verdad? Ajá. Así, tiene un los coros. Oye, ¿ya quedaste? Ajá. Miren, vamos a empezar a pelar los elotes. Se miran un poco secos, pero es lo mismo de que el cambio de clima lo está secando, pero están súper tiernitos estos elotes, miren. Voy a pelar los elotes. Bien tiernitos. Si le secas con la uña, miren cómo sale leche, miren. Miren. A ver este. Bien tiernitos. Este yo también, el que estoy teniendo. Súper tiernitos. Miren, el que estoy también pelando, también me saco la leche. Oh, fija, están muy, muy tiernitos. Miren. ¿Qué color salió tu elote? Salió como amarillito con uno que otro granito morado, ¿verdad? Pero más diferente a los morados. Diferente a los morados, es cierto, sí. Sí, hay diferentes colores. ¿La medicina? Ah, la medicina. ¿Este color? Ajá. ¿Qué pasó? Que aquí un look. Ejeje. Un colorito color. Miren nada más la variedad de elotes. Este salió blanco. Maíz blanco. Por eso salen a veces las tortillas muy blancas, el de los colores. Miren nada más. Y esto. Miren. Diferente. Miren. Chulada. Chulada. La región que sale muy, no sale muy así, es que no la apartamos. Así sembramos, como va saliendo esas mazolcas, así la sembramos. Hay años que sale más colorado, más retinto, más morado, más blanco, más amarillo. De todos los colores. Miren. Estos salieron atorecados. Atorecaditos, miren. Torecos, les decimos nosotros, como que no está bien graneadita toda la mazorca. Ah, están chulos, ¿verdad? Miren. Está volando. Miren, este salió muy amarillito. Miren, la mazorquita, miren. Ay, salió muy desgreñado este. Miren, ¿ya está listo? Ya nada más los vamos a rebanar. Miren nada más. Listo. Bueno, tu mazorquita está gordita. Miren, esta mazorquita pequeña. Vamos a cortar las hojas para poder rebanar nuestros celotitos. Ay, caray, ya llevaba mi trapo. Vamos a empezar a rebanar estos celotes. Miren cómo le salta la leche. Está bien tiernito. Miren los tiernitos que están, cómo le sale leche. Necesitan estar bien tiernitos para que salgan como muy, muy, muy sucositos, pues, en su esquite. Ya están casi listos estos celotitos. No, hombre, las cosas en caliente, miren nada más. Retiramos aquí el exceso de basuritas y vamos. No me le estoy queriendo arrimar mucho al olote para que salgan bien sabrosos. Miren, aquí agregué una cucharada de manteca de cerdo, pero le voy a agregar dos cucharadas. Más o menos para esa cantidad que miraron de elote, miren. Esto es estándar, no se preocupe, no se preocupe. Manteca que se derrita bien para agregar un poco de cebolla que se sofría. Agregamos el elote tan fácil y tan sabroso, miren nada más. Manteca le va a poner al gusto, ¿eh? Manteca de cerdo, de esa que alguien, no sé si alguien haga chicharrones, carnitas, porque si compra manteca de esa nueva, de la tienda, pues, como que no tiene ese sabor. Necesita hacer ya, ya preparar, que haya preparado unos chicharroncitos, unas carnitas, algo así. Miren, qué bonito está dorando la cebolla. Cebolla no se preocupe, la que guste ponerle. Las dos cucharaditas de manteca, más o menos, para esta cantidad de elote. Miren, si yo supiera que esta receta no les quedara, les pesaría exactamente cada cosa, pero esta receta le queda un poco más o menos y le va a quedar igual de sabrosa. Por eso no, no se las enpeso en el nido exactamente, porque le va a quedar, esta receta no, lo más fácil de hacer. Aquí ya está bien encaramelizada la cebolla. Vamos a agregar el elote. La luz ya no está llegando hasta acá. Vamos a recorrerla un poquito y ahorita revisamos más para allá. Aquí vamos con el elote, que se ve una zancochadita para poder agregar lo demás. Ay, creo que se me toca para la sopita de elote esta. Ahí está. Ah, qué bonito aroma está dando. Aquí vamos a salsonar con un poquito de sal de grano. Parece abundante, pero no. De todos modos, no le vamos a cargar la mano con la sal, porque el queso es saladito. La mayonesa, la crema, todo eso, lo que le quiera poner, la mantequilla, tiene sal. Entonces, ahí tranquilona con la sal. Y luego vamos a agregar, cuando agreguemos el agua, vamos a agregar una cucharadita de consomé de pollo. Le voy a poner un poco abundante agua, porque necesito el caldito. Este, 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 lo necesitamos un poco jugosito. Para hacer alguna sopita de vaso, lo que quiera hacer. Porque a muchas personas les gusta más sequito. A mí me gusta más caldosito, es mero gusto, eh. Miren nada más, si vieran qué olor está dando esto. Con la manteca, la cebolla, el elote. Este, yo no sé el origen de por qué se llama esquite, ¿verdad? ¿Será por qué? Porque el original se sala con el té, té que esquite. Pero imagínense, yo aquí en la bellísima ciudad de Perri, no, no. A lo mejor sí lo consigo, pero estaría a buscarlo, ¿verdad? Entonces, en vez de la sal de grano, se le agrega esa piedrita. Es una piedrita que, pues, se utiliza en vez de la sal, el té, té que esquite. A lo mejor por eso se llama esquite, ¿verdad? No sé el nombre, el nombre, este, o qué se llaman así esquites estos. Estos celotitos así en vaso y eso. ¿Verdad? Pero, es más, ni pude conseguir mi epazote, porque nomás de repente, pues, se me ocurrió hacer mis esquites. Pero tengo hierbabuena, le voy a agregar unas ramitas de hierbabuena, algo que le dé, una hierbita que le dé sabor, más sabor, ¿verdad? Una hierbita aromática. Si tampoco tuviera hierbabuena, albahaca, y si tampoco, miren, orégano fresco, una ramita, no, hombre. Qué caray, la verdad. Qué sabrosa. Bien, aquí ya está quedando bien samcochadito, con la manteca ya quedó bien selladito, porque este fuego está bravo, bien sabroso. Como le digo, yo voy a agregar, este, agua suficiente, porque yo lo quiero como caldudito, caldudito, no tan seco. Si no lo quisiera tan seco, solamente de agua que se cubre. Pero yo le voy a agregar un poco más de agua. Vamos a agregar una cucharadita de consomé de pollo. Miren la cantidad de agua, a veces están bien aguanositos. Como ando haciendo charquitos yo. Miren nada más, pero miren nada más qué chulo se ve. La chulada de elotito, miren. Aquí nada más dejar que estén bien cociditos, tiempo de cocción puede ser media hora, poquito más, depende del fuego que lo tengamos, ¿verdad? Aquí en esa cazuelita, miren lo que le voy a agregar. Unos elotitos ahí que se cozan ahí mismo. Ahí no se van a cocer estos elotes. Entonces ahí los voy a ir removiendo, que se cozan bien cociditos ahí mismo. Y ahí por un ladito voy a ir asando unos elotes. Y listo. Miren qué chulo, qué chulo va. Y nada más. Aquí lo vamos a dejar ya, que se terminen de cocer. Miren, voy a preparar una salsa macha, que para el esquite le viene como anillo al dedo. Y es tan fácil, miren. Más o menos de semillas secas, mismas cantidades. Si pusiera un poquito más de una, nada le va a pasar. Más sabrosa le va a quedar. Tenemos cacahuate, semilla de calabaza, semilla de ajonjolí, semillitas de ajonjolí. Y almendra, miren, no la conseguí laminada y le pegué con un marrito. Esto solamente había tostado, una ligerita tostadita aquí. Es más, voy a ir empezando por el ajonjolí. La cazole ya está calientita, entonces aquí me voy a ir estando lista. Nada más una ligerita tostadita. Esto va a ir creído en el aceite. Este puñito de chiles secos, miren. Puede ser chile de árbol, chile japonés o mitad y mitad como le guste de picoso. Cuatro ajos, unas seis ciruela pasa, más o menos misma cantidad de chile piquín y un chile guajillo. Esto va a ir frito en el aceite. Y esto solamente va a ir tostadito. Miren, colorcito, la cazuela está caliente. Va agarrando ese colorcito. No hay que dejarlo tatemar mucho, un poquito. Entonces esto lo vamos a ir tatemando y ahorita vamos a ir haciendo el aceite y lo demás. Muy bien, la mala chula. Ya lo vamos a pasar porque la cazuela ya estaba bien calientita. No queremos que se nos vaya a pasar. Vamos a agregar los cacahuates. Y miren nada más qué chulo, qué chulo olor va saliendo de estos celotitos. Esta hierbabuena solamente le voy a dar una ligera lavadita. Con pura agua, no le voy a poner desinfectante. Quizá ha crecido muy bonito, me ha fundido muy bonito esta hierbabuena. Con pura agüita la voy a lavar. Qué olor tan sabroso da esta hierbabuena. Este olor da como la hierbabuena como a menta. Da el olor a menta esta hierbabuena. Si no tuviera una hierbabuena de olores, si tiene orégano seco, no va a pasar nada. Lo que usted le ponga le va a acabar bien santo. A ver mami. Le voy a agregar las semillas, sí. Ay divina, se está comiendo las semillas. ¿Ya te las comiste, amor? No siento, no siento. Ahorita te voy a traer más. Ahí hay más adentro. Sí, gracias. Agrega las almendras. Aquí está caliente. Ya bien, dale suave. Muy bien, muy bien, amor. Qué bien quebré las almendras. Y eso que les pegué con un marrito, un martillo duro. Las dejé entera. Pero también se quedaba muy buena. Está muy buena. Miren, esto ya va bien tostadito. Miren, ya nada más falta poner las almendras. Miren, aquí va una doradita, el chile guajillo. Aquí están los cuatro ajos. Ay, qué rico empezó a dar el olor con los ajitos. Vamos a agregar aquí las ciruelas. Las ciruelas es más o menos una Una pasadita nada más. Sí, mami. Esas sí son muy buenas. Esas sí son muy sabrosas, ¿verdad? Ah, también son golesas. ¿Verdad? Ya empieza a dar el olor, ¿verdad? No, hombre, ya. El olor de la ciruela con el ajo. Ya se combina, hermano. Guau. Ya estoy retirando los chiles porque se me pasan de tueste. Sí, se pasan de tueste. Los castigas. Los castigo mucho, ¿verdad, hija? Ahora el chile chiltepín. Miren, hombre, de volada cambia de color. Hay que retirarla. Una pasadita que no se nos amargue esto. Miren, listo. Y aquí ya nada más sacarlo. Aquí ya. Miren, hombre. No, no, no. El caliente. El caliente. Miren. Miren qué fácil es hacer la salsita. Solo voy a dejar que se fríe el aceite para moler todo junto. Ay, qué bonito huele. Especialmente eso que soltó el aroma con el ajo y todo lo demás. Como que el ajo es lo que aromatiza. Sabroso. Que se enfríe. Lo puse ahí y ventea bien ahí en la bardita. Y mientras está esto, para ir rallando un poquito de queso. La cosa más fuerte. Miren, necesitamos rebanar un poquito de queso para nuestros celotitos. No, hombre. Queso, chile, ocupamos mantequilla. Y, mami, ¿para qué se va a las papitas? Ay, nos vamos a hacer un tostiloco con puro elotito. Bien sabroso. ¿Qué te parece? Para los tortitos. Ajá. Miren, queso de Jalisco. Muy sabroso. ¿Quién trajo ese queso, adivina? Mi abuela. No. ¿Quién lo trajo de México, hija, este queso? Mi abuela. ¿Tú y tu hermana? No, 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 no. Je, je, je. Miren, ya todo esto se revuelve para molerlo en la licuadora con unos granitos de sal solamente. Sal de grano, parece abundante, pero no. Miren, a molerlo. Aquí ya estuvo el esquite, nada más lo necesito bien calientito porque este se sirve calientito. Miren, nada más, qué delicia. Mientras se salen los elotitos. Miren, lo que tengo aquí. Misma cantidad de mayonesa, misma cantidad de crema, solamente lo vamos a revolver. No, no es más o menos media taza, media taza, pero cantidad la que usted crea que se van a usar. Miren, tenemos chile en polvo, vamos a ocupar también mantequilla. Pero ya esto nada más mezclando todo muy bien y listo. Miren. Miren nada más. No, 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 ya estamos comiendo de esta salsita está, pero, ¿cómo le diré? Muy buena. Sabrosísimo. Miren nada más. Miren. Vamos a quedar un poco enchiladita, ¿eh? Porque no paramos de comer salsa. Riquísima. ¿Cómo, cómo es? Bien sabrosa, ¿eh? Ay, no. Simplemente con chips. No, hombre. No queda nada. Con unas quesadillas. Un helotito asado. Hombre. Si vieran qué olor se siente ahorita aquí en la cocina. Con el olor de esta salsa. Elotes asados. Los esquites cocidos. Los, el queso aquí, los chips. No, no, no. Ay, no, no, no. Pero, ay, disculpen acá, ¿cómo ando acá? Trafaldeando. Pero miren. Unas de México. Unas chips de México. Ay, no. Voy a envasar esta salsita. Miren. Puro caldito para que se coza la sopa. Pues también que se le están yendo bastantes elotitos. Miren. Ahí está. Miren nada más. Si ustedes vieran qué olor tienen estos elotes. Vamos a dejar que se coza por unos, no, hasta que esté bien cocida. Sean tres, cinco minutos, lo que tenga que durar. Miren nada más. Vamos a agregar un poco de la mezcla. Miren nada más. Qué chulada. Aquí tengo mantequilla derretida. Vamos a agregar un poco de mantequilla derretida. Miren nada más. Oh, sí, bien sabroso, ¿verdad, Iga? Ponle el quesito. Ponle el quesito, amor. Ponle una cucharada bien llena. Pónsela toda. Sí. Ajá. Sí. Ponle otra bien llena, amor. ¿Así? Ajá. Bien, hija, muy bien. Ajá. Con eso le ponemos más, ¿no? Le das, hija. Miren, aquí así está. Le vamos a agregar un poquito aquí de limosito. Aquí, miren nada más. Otro más. Ajá. Aquí es puro gusto de usted, ¿salecita de grano? No le vamos a agregar porque esto ya está, ya está, ¿cómo se dice? Como saladito. Ya está bien. ¿Quiere ponerle a su tostiloco algún chip, algo, alguna, una juzguera que a usted le guste, le puede poner, mira. Ay, mami. Ay, mami. Ay, mami. Ay, pero lo que no puede faltar es esta, la salsita macha, esta. Pero, mami, esa... Ay, esa es para ti, no recordaba, mi amor. Ay, mami, no. No, 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 y se lo quitamos. No pasa nada, mira, mi amor. Pero te falta un poquito. No es tan picosa como parece, no es tan picosa. Mira. Mira. Quiero que la pruebes para que les digas cómo está. Mira, anda. Prueba tu tostiloco, ya está medio frío, ya se puede comer un poco. Mientras yo voy a preparar también un elotito. Velo probando y tú les dices cómo estamos. Ok. ¿Te parece? Ajá. Vamos a agregar mantequilla al elote. Bien. Ay, qué lindo ser eso. ¿Qué tal esta, hija? ¿Muy rico? Muy sabroso, ¿verdad? Miren nada más. El elote, la sopita, no, hombre. Aquí, miren. A este elotito le vamos a poner esto. Le vamos a poner quesito. Miren nada más. Mero gusto, esto no se preocupe. Agréguele, cárguele calor lo que más le guste. Que le gusta mucha salsa macha. Pues, miren nada más. Miren nada más. Ay, se me está haciendo agua la boca, eh. Vamos a prepararnos este otro elotito azahar. Aguado, ay. No. Miren nada más. Una mantequilla. Hola, yo la he hecho. ¿Tú quieres tratarle? Ándale, pues, trátale, amor. Ponle ahí mantequilla, hija. Ajá. ¿Todo? Ajá. No le hace teme. Todo va rodando y yo lo hago. Ajá. Ahora ponmele acá. Acá. Rueda, rueda, rueda. Muy bien. Ahora sí, dale chancita, amor. Muy bien. ¿Otra más? Ajá. Esta es crema con la mayonesa. Pero si no le quisiera ponerle tanta de esta, pues, no se le pone tanto. Solo le gusta, miren. Ajá. Esta, ¿cómo lo lograste hacer? Un poco de este. Guau, es una gran cocinera. Hiciste su receta, pero en tu casa. Ajá. Muy sabroso, ¿verdad? De huevito. Ajá. ¡Otra más! Ajá. Dame otro más. Mire, nada más. Tenemos uno para que se lo guardes a mi hermanita. Mire. Con salsa. Porque esas etiquetas de las salsas. Jejeje. ¿Todo mejor más? Ay, no, pero es que esa salsa no cree que... Así, así como está, no cree que está tan picosa, tan picosa. Mire, nada más. Otro más. Vamos a prepararnos un tostiloco así solo. ¿Verdad, hija? ¿Tú qué dices? Otro loco, así que tienes preparado otro. Mira, nos vamos a preparar un puro tostiloco. Mire, nada más. Y otro más. Ajá. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero echarla. Bien calientitos. Porque esto se sirve calientito. El tostiloco... El tostiloco. El... Esquite. Es calientito, ¿eh? Yo te voy a servir la mantequilla esa. Yo me lo preparo, amor, porque quiero terminar para probarlo, para que miren cómo queda esto. Entonces yo le he hecho el tajín. Está bien, amor. Pónmele un poco de tajín. No tanto, ¿verdad? No tanto. Sí. Mire, nada más. Este es nada más un tostiloco regular. Así vendría siendo con su salsita macha y es todo. Sin los chips, sin las papitas, sin nada de eso. Oh, no, pero es que esta salsita necesita cargarle para que esté sabrosa. Sí, pero un poco más para que esté como se vea como estilo Jalisco. Como estilo Jalisco. Ay, qué rico. Yo ya con eso trataste. Yo ya con eso, amor. Sí, porque... Una cucharadita de mantequilla derretida. Y... Y quiero mirar que yo me voy a preparar. Ahorita te doy tu elotito. Prueba tu sopa para que le digas cómo está tu esquite. Sí, mami. Mire, nada más. Mami, ya lo probé y le dije que está muy bien, ¿verdad? Uh-huh. A ver. Quiero preparar. Mire, el elotito. Bye. Que ya lo le diga, ¿verdad? Uh-huh. Mami, ¿cómo estás listo? ¿Con esta salsita? No, es que no puedo parar de comer. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Y yo quería ir a Dios. Jajaja. Ajajaja. A lo mejor, otro. Jajaja. 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 Pues... Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Sí, que Dios los bendiga. Los vemos en el próximo video. Muy bien.